¡EU! ¡A RETRO ARGENTO! La onda retromaníaca en un solo programa. Retro Argento en la 92.1 Hola, 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 hola. ¿Cómo están retro amigos y retro amigas? Arrancamos un nuevo programa de Retro Argento Radio aquí en los estudios de Megafon pero también en nuestro canal de YouTube como siempre. En directo los sábados desde las 6 de la tarde pero siempre nos pueden escuchar. Pero arrancamos en un nuevo viaje en el tiempo. Este programa en el cual estamos felices de hacer. El viaje número 69. Me saco los anteojos del Doc Brown recordando lo que fue la Back in Time Party del último fin de semana. Antiojos de mi gran amigo Walter de la mini tiendita. Acordate, los buscás en Instagram. Ahí me acerco. Walter de la mini tiendita. Los anteojos del Doc Brown. Justamente podés estar y tenerlos. Si te contactás, lo vuelvo a repetir, con la mini tiendita que están en un precio accesible. Están muy buenos los anteojos futuristas del Doc Brown. A ver, el que me está escuchando en radio no lo ve. Véngase para el canal de YouTube. Como todos los sábados, cada vez la comunidad va creciendo más. Se van suscribiendo más a Retro Argento. Es así. Miren, estoy secundado por dos logos de Retro Argento hechos artesanalmente. Todo con gran profesionalismo, pero también con la esencia de lo artesanal, lo que nos caracteriza a los 80 y los 90. Y aquí vamos a estar acompañándote un poco más de dos horas, pero con muchas cosas. Con viajar a tu infancia, a tu adolescencia. Ya te pido que te suscribas al canal, que nos empiecen a seguir en Instagram y en TikTok como Retro-Bajo Argento. También nos encuentran en Facebook como Retro Argento. Lo mismo para el Twitter, arroba Retro Argento, todo junto a la R y la A con mayúscula. Y también estamos en el canal de Telegram. Pero a ver, automáticamente en Google pones Retro Argento y ahí nos encontrás y te prendés en lo que es este viaje en el tiempo, como siempre, con la alegría que ustedes estén del otro lado en una semana donde sorteamos los dos pares de entradas para la Expo FA, que si nos estás escuchando en directo, tanto por radio como megafon.unla.com.ar o megafon.unla.edu.ar, toda la información va a estar acá abajo, en los Zócalos, justamente, que seguramente estarán viendo mientras ven este Retro Argento Radio. ¿Quién les habla? ¿Por qué no me presenté? Lucho Osorio. Estaré acompañándolos en lo que será la travesía número 69, pisando el programa 70. Así que se pueden venir muchas sorpresas también para el programa 70. Pero lo vuelvo a repetir, vamos a tener un blog especial sobre lo que pasó en la Backing Time, en el Conex, este último fin de semana. Muy bueno, con muchos amigos. Le quiero mandar un gran saludo a Oski, a Matías Lertor, a todos los que organizaron la Backing Time. Gracias por la invitación. La verdad, la pasé bárbaro. Y además me encontré con un montón de amigos, como el gran Frescolate, que me lo encontré en la puerta fresco y entramos juntos a la Backing Time. Como bueno, ahí les contaba Walter de la mini tiendita. Ahí me encontré, obvio, con Germán Episcopo, nuestro columnista de juguetes retro, que estaba ahí, que me mandó algo increíble, que los voy a estar mostrando en breve. También me encontré con los amigos, con Willy, con Juanma, de Baccio de Filter Argentina, que me regalaron también algo buenísimo. A ver, si me estiro, les muestro algo, pero lo voy a mostrar en el bloque que tengamos de la Backing Time. A ver, perdón la desprolijidad. Algo que tiene que ver con esto, ya lo mostré. Si lo vieron rápido, lo vieron, pero lo vamos a estar viendo en el bloque seguramente. Por eso les digo, venite para el canal de YouTube si estás escuchando Radio Podés. Si estás en el auto, si estás viajando, tranqui. Seguí escuchándolo porque te vamos a estar acompañando por el Ether, porque también estamos en el 92.1 en el sur de Lamba y también por la aplicación Radio Cat o Radio Cut. Pones ahí megafón y nos escuchás desde cualquier parte del mundo porque tenemos amigos que nos escuchan desde Barcelona, desde Miami, desde Los Ángeles, desde Málaga, España. Un montón de lugares desde Catar que escuchan Retro Argento Radio porque nosotros somos un programa que llevamos la patria argentina. Tu infancia, tu adolescencia, la volvés a escuchar. Y capaz que si no la estás pasando bien lejos de casa, te acompañamos. Y si la estás pasando bien, buenísimo. Te acompañamos también, pero que este también sea tu cable a la Argentina porque, lo vuelvo a repetir, muchos hermanos, compatriotas que están lejos de la patria nos escuchan y disfrutan de Retro Argento. Así que si sabés de otros amigos lejos de la Argentina, que estás también cerca vos, contales, así disfrutan de Retro Argento, de este viaje en el tiempo por el Ether. Pero Retro Argento no solamente es radio. Bueno, ahora estamos haciendo este material audiovisual. Como siempre, las aperturas y los cierres y siempre los bloques intermedios. Ojo, porque se va a venir mucho más material audiovisual de Retro Argento, pero además están los videos. Así que te digo, acordate que vamos a estar publicando esta semana lo que fue la Retro Way, la tercera Retro Way que estuvimos. Y también te quiero invitar, hablando de Volver al Futuro, que hoy vamos a tener bastante. De Volver al Futuro seguramente, de Back in Time, porque en minutos vamos a tener al señor Ricardo de Luca, nos vamos para el videoclub y me parece que algo de viajes en el tiempo vamos a hablar. Así que, pero hablando de eso, acordate, la Fiesta del Futuro que se viene el 25 de noviembre en el Conex, creo que es Sarmiento 31-31, en el barrio de Once, va a estar la Fiesta del Futuro. Pero van a venir dos, el alcalde Golding Wilson va a estar y Marvin Burry van a ser los dos que van a estar en la Fiesta del Futuro, que va a estar Retro Argento ahí, ya invitados. Así que, y posiblemente vamos a ver si vamos a volver a estar en la Comico. Así que, varias cosas que le están pasando al mundo de Retro Argento, muy pero muy contento. Y vamos a retomar, tengo que retomar las publicaciones de los juguetes que tengo también, para poner, tampoco lo vuelvo a repetir, no soy coleccionista ni especialista, pero está bueno también retomar un poquito de eso para ir recordando que capaz que hay juguetes que ves y te acordás de tu infancia, porque Retro Argento es un programa donde te lleva a recordar historias. Te acordás capaz que de un tío, de algún familiar, de alguien que te puede, que en algún momento cuando eras chico, cuando eras chica te marcó, no, te marcó para bien, te marcó para que hoy mires a tus hijos y les cuentes anécdotas de aquellos momentos, de aquellos tiempos. Así que contalas, el Retro Argento es el disparador para que puedas eso. Acordate que tenemos la línea Retro, que es 1176 404071. 1176 404071, nos querés mandar un mensaje, un video, mandándonos un saludo desde cualquier parte de la Argentina, del mundo, nos mandás. Nos querés mandar un audio contándonos algún recuerdo de tu infancia, nos lo mandás, que lo pasamos acá. Acordate que Retro Argento se arma en la semana. Vamos en directo, pero no en vivo, los sábados por el canal de YouTube. Dejá los mensajes que quieras debajo, que los leemos. Como hay varios amigos que se han sumado, así que vamos a estar compartiendo sus mensajes en el programa de hoy. Y hablando del programa de hoy, como ya les dije, el video club de Ricky, vamos a estar viajando en el tiempo. Además, lo vamos a tener a Hernán Rodríguez, y nos vamos al parque de la ciudad, y vamos a hablar de la gastronomía del parque de la ciudad. También lo vamos a tener a Cristian García, el máximo coleccionista de Messenger Z. Nos vamos para el sur de la Argentina. Vamos a estar hablando con él. Por eso siempre Retro Argento es federal. Nos vamos a cualquier parte de la Argentina, y hasta a veces del mundo. Así que vamos a estar con Cristian García. Y además, vamos a tener la columna de catch. Rafa Daloi hoy va a hablar de los personajes secundarios de Titanes en el ring. El hombre de la barra de hielo, la viudita. Bueno, un montón de personajes secundarios, pero no menos importantes. De Titanes en el ring nos va a estar contando un poco su historia. Así que quedate prendido. Quedate prendido a lo que va a ser este Retro Argento Radio de el día de hoy, pero con muchísimas, muchísimas cosas. Pero viajando en el tiempo, compartiendo con vos muchos, pero muchos recuerdos. Pero acordate que Retro Argento siempre está, siempre es ese amigo que ibas a buscarte. ¿Te acordás? Antes salías de la escuela y te ibas a la casa de tus amigos, estabas en la vereda y de tus amigas, disfrutabas de una tarde entre amigos, jugando con las cartas de Chromie, jugando los videojuegos, jugando a la pelota o andando en bicicleta. Esos momentos vuelven en este programa. Y de esta manera arrancamos un nuevo programa de Retro Argento Radio. Y vos sos la y el protagonista. Retro Argento Radio. Viajá en el tiempo con Retro Argento. Seguimos con Retro Argento Radio y ahora nos vamos a meter en el mundo del videoclub. Como siempre, con él, que quiero compartir algo con él de lo que fue el viernes pasado, porque vamos a hablar con el señor Ricardo De Luca, el videoclub de él, el magnánimo, el número uno, el conquistador de los VHS, el dueño del videoclub número uno de la Argentina, del mundo, del universo. está aquí con nosotros Ricardo Beluca. ¿Bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Sí? ¿Es usted? ¿Tú bien? Ah, bueno. Buen día. Sí, sí. Buenas tardes. No, yo lo hago como usted me dice. ¿Quién será? Ah, está bien, está bien. Bueno, no, qué linda, qué linda esa presentación. Como usted me dice que siempre la graba esto y la manda a la familia, está bueno. No, está que muere. Está que muere. Es de emoticón ahí, de aplauso, corazón y todo eso. Le van a poner, porque yo la pongo en el WhatsApp, la subo en el grupo. Pero qué lindo que está el video. Ah, usted se prende a la moda. Esta moda que nosotros, como los más grandes, como que estamos medio reacios, de Halloween. Colgó algo. Por supuesto. Claro. Pero tenemos esa ficha de la película también. Que no es la moda. Usted quiere que la gente venga. ¿Cómo? Usted quiere que la gente venga. Ese es el tema. Exactamente. Pero bueno, tenemos que hablar de Halloween, de la película Halloween. Sí, sí, señor. Sí, sí, por supuesto. Está todo decorado. Aparte, quizás el disfraz que tienen acá los compañeros. Están todos disfrazados. No, me encantó. Mirá qué lindo. ¿Usted lo matilló? Está matillado. Este es zombie. A este le pegaron un bife de verdad. Ese es zombie de verdad. Ese lo trajimos y es real. Este es en serio. Obvio, no coma nada. Se come el cerebro. Ojo con ese. Y te de cuidado. Te de cuidado ahí con las telarañas que hay ahí. Usted te ha disfrazado de Drácula. Los dientes se sacó para hablar conmigo. ¿Bien? Ahora que me lo saco. Se me entiende. No tenía nada. No tenía puesto. Tenía puesto. Por eso no se me entendía nada. Ah, por eso. Ahora sí. Ahí está. Qué linda capa que se puso. La verdad, la capa y encima se da vuelta. Yo no le cuento a la gente y la gente no me está viendo. Él se gira y me muestra la parte de atrás de la capa que dice las siglas del videoclub. Exactamente. RDL, Ricardo de Lupe. RDL. Sí, señor. RDL. Bueno, escuchame, no se freteja navidad también. Sí. ¿Por qué no? No, para mí me gusta porque los cotillones también la gente va a comprar, el cotillón también puede trabajar algo, ganar algo. Usted, mire, también con todo esto. pero me gusta igual disfraces de un par de monstruos que son de acá, ¿no? Un par de acá, la bruja Cachavacha, Dijitos, mirá aquel que está allá atrás que me saluda. ¿Qué haces, loco? Sí, 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 no, cada uno se puede disfrazar a lo que quiere. Así que... Acá no, no, no decimos nada. Si querés un disfraz argentino te lo podés poner en ningún problema. Si querés disfrazar al chavo te podés disfrazar al chavo, no sé, como vos quieras. Bien, no, me gusta esa diversidad de disfraces y de que igual yo los veo a los empleados de ustedes como que se tenían que disfrazar sí o sí, no podían venir y por lo que veo el habitáculo, o mejor dicho, el vestuario que usted tiene es medio chiquito, para mí usted los hizo venir en el colectivo a varios de estos. Sí, 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 tienen que venir porque si vieron que si sacarla sube bueno, trae boleto, pero bueno, no tiene nada de malo si está todo el mundo disfrazado en la calle. No, sí, puede ser, pero... Acá en esta zona estamos todos disfrazados. Usted es zona céntrica, claro, zona céntrica acá sí es verdad, tiene razón, en eso no se lo discuto. Bueno, hoy qué vamos a ver, a ver, porque veo que hay tremendo, yo pasé por la cola de invitados, le cuento porque recién entré y hay cola de clientes, cola de invitados, yo pasé por invitados. Invitados pasa usted, sí. Claro, porque hay una cola enorme en el videoclub. No, claro, no, están los invitados, están los invitados, están los invitados, sí. Después están, estamos cobrando entrada para entrar al videoclub. Ah, no me digas, ¿en serio? Sí, mirá. ahora no es que cualquiera puede entrar y alquilar, viste, pagar la entrada, te asociás, pagar la entrada y después alquilar. Con razón, vi a los chicos ahí que tenías que mostrar un QR y entrabas directamente, todo muy, muy, pero muy bien ordenado, le mandamos una saluda al Tano, ¿no? Que siempre se escucha. Un saludo grande, sí, siempre al Tano, al Tano Ozzo y al Tano Papa. También. Es verdad. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué película me voy a llevar? A ver. Bueno, hoy te vas a llevar la película, una película que tiene mucho que ver con tu programa, con esta columna, que quizás tendría que haber sido la primera. O sea, cuando la subas, después vas a tener que ponerla como número uno. Bien. Porque es justamente una película que viaja en el tiempo, ¿no? Que es por ver el futuro, ¿no? Vamos todavía. Back to the Future. Back to the Future. Regreso al futuro, como dice en España. Pero volví, vamos todavía. Le mandamos un gran saludo, a ver, señor Ricardo, a la gente de la Back in Time, a Oski, toda la gente que hace la Back in Time, que estuvo el fin de semana pasado. Y además se viene la fiesta del futuro en el Conex. Es Sarmiento 31-31, el día sábado 25 de noviembre, perdón, de 5 a 10. 10 de la noche, se viene el alcalde Goldie Wilson, se viene Marvin Berry, los dos actores que van a estar en la fiesta del futuro. Y además, todavía creo que quedan algunas entradas, porque está muy bueno el Conex, está fantástico, mucha gente que lo saluda. Usted me volvió a pasar lo mismo de siempre, que vengo y me dice, ¿pero no está el Ricky? No, tal vez me comprometo, me comprometo acá públicamente. Ricky me dice, ah, bueno, está bien. No, 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 me comprometo públicamente a estar ahí el 25, me dijo. 25, sí, señor. Sí, sí. 25 de noviembre. Pero ahora, qué presión que tengo para hablar, porque mucha gente es fanática. Uy, acá hay un montón. Le mandamos un gran saludo también, ¿sabés a quién? A los amigos de Back to the Future Argentina. ¿Eh? Back to the Future Argentina. Oh, qué groso. Y a Juanma, Back to the Prop también, que hace los prop, te hace la, 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 el skate de, la, ¿cómo es? La skateboard. Tremendo. De volver al futuro. Tremendo. Te hace el condensador de flujos, Back to the Prop, gran, gran cuenta de, de volver al futuro. Así que bueno, Will que me regaló también, Will de Back to the Future Argentina, me regaló algo que no tiene que ver con volver al futuro, pero bueno, me regaló el mazo de cartas de los super amigos, porque lo tenía en su stand, en la Back in Time Party, así que le mando un gran saludo. Pero estamos alargándola mucho, yo principalmente, la estoy alargando un montón, pero vamos con volver al futuro. Bueno, mirá, lo que pasa es que vos fijate, ¿no? Una película que traspasó generaciones, trascendió en el tiempo, y consiguió justamente eso, ganarle al tiempo, que era lo que la película quería hacer. Y casi no se filma, porque bueno, porque hubo algunos problemitas antes de, vamos a decir, la película en 1985, el maestro Robert Zemeckis, nuestro amigo, le mandamos un abrazo, está filmando el año que viene, saca una, una nueva película, y una película que casi no se filma, que se, que el guión lo rechazaron 44 veces. Ah, la mano. ¿Sí? Robert Zemeckis, con su amigo, que habían estudiado en la, en la universidad de cine, juntos, empezaron a buscar a quien, este, a llevarle este, este guión, y fue rechazado, no, aparentemente no, decían que, que no, que no iba a funcionar, hasta que, apareció quién. ¿Quién? Dios, Steven, Dios, señor, y dijo, ¿cómo, cómo que esto no va a funcionar? Y ahí apareció todo, ¿no? Aparecieron los, la luz verde, o los billetes verdes, mejor dicho. Aparecieron los billetes, las pesetas. Apareció la platita, y se empezó a armar, esto que, obviamente, tenía que ser una película, ¿cómo no iba a ser una película? ¿No? Digamos que la película sale de otro lado, porque, eh, el guionista, como te decía recién, Bob Gay, eh, se le empieza a, a, a imaginar la historia, cuando él está viendo una foto, de su padre, en el colegio, de chico, y él empieza a pensar, algo que, la verdad que es muy loco, ¿no? Porque él decía, ¿qué pasaría si yo hubiese ido al colegio, con mi viejo, y tendríamos la misma edad, ¿qué hubiese pasado? Hubiésemos tenido onda, o por acá, que no me lo bancaba. Muy buena, sí, muy buena reflexión. Claro, de ahí, de ahí empieza a surgir la idea, ahí se junta con MX, su amigo, y empiezan a escribir la película, como te digo, costó, costó que, que, que la aceptaran en los estudios, y después costó también encontrar al, al protagonista, porque tampoco fue Michael Fox el primero. Exactamente. ¿No? Que hubo otro, otro protagonista, que además alcanzó a filmar varias escenas, que medio como que, que se lo impusieron, se llama Eric Stoltz. Sí. Semecki no lo quería mucho, pero bueno, no le quedaba otra, empezó a filmar. Michael Fox estaba haciendo una sitcom, que se llamaba Enredos de Familia. Que la rompía, era el superéxito. Que la rompía, claro, la rompía, y en los estudios, no se lo querían dar. Esa era la realidad, no se lo iban a dar para acá, la película, ni a palos. Entonces empezaron a filmar con este actor, y filmaron bastante, casi media película. No había mucha, según dicen, salvo Christopher Lloyd, que tiene pinta de ser un tipo, que calma, que tiene buena onda, después los demás actores, no estaban muy contentos, con Islots, creo. No, no, aparentemente, lo que pasaba, era que se lo tomaba muy en serio, y la idea era que sea una comedia. Claro. Y este muchacho, como que, se había creído, esta idea de película, ciencia ficción, y las escenas salían, salían muy, muy serio, no transmitían nada. Algo que, obviamente, después Michael Fox, se lo va a dar vuelta, con su carisma, y no, una cosa genial, lo que va a hacer él. Pero bueno, había que hablar con los estudios, primero, él mostrar todas las escenas, se me quiere mostrar todas las escenas, a su guionista, a Phil, donde él dice, esto no va, y lo despiden, los despiden, y lo van a buscar, Michael Fox tenía que ser, el protagonista, la cuestión es que, Michael Fox, se levantaba muy temprano, se iba a grabar, la película, y ahí lo llevaban a, a filmar la sitcom, o sea, a partir de ahí, no paraba, está bien, creo que tenía, en ese momento, tenía 23 años, me parece. ¿Sabés qué? Nosotros los 23. Claro, claro, aparte, se hizo millonario, bueno. Claro. No se lo podía perder. lo que muchos hablan, es que muy pocas escenas, de Michael Fox, en Volver al Futuro, son de día, porque justamente tenía ese problema. Exacto, claro, no, incluso había escenas, que filmó él, y ya estaban filmadas, por ejemplo, escenas donde, que Cristo Fernández había filmado, y claro, tenían la parte del otro actor, entonces solamente iba él a grabar. Es más, es verdad, es más, cuentan, que el tema que pasa en la cafetería, cuando van a buscar a, a, a George McFly, que Marty creo que le pone la piña a Biff, creo que la mano es del otro actor. Ah, muy buena. Seguro que me parece que cuenta que la mano es del otro actor, pero bueno, cortaron así. Es muy buena, bueno, antes de llegar a esto, de, de este problema que no, que ningún estudio le aceptaba el guión, eh, dicen que se lo llevaron a Disney, que alguien les dijo, esta es una película para Disney. En Disney, cuando vieron el guión, dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer una película donde un hijo besa a la madre en el auto? Claro, no. Pero, no entendían nada igual, ¿no? porque, porque, ya va bien, igual la escena estaba bien, no entendieron nada, si la gente no entendió nada, bueno, lo agarra Spielberg, y ahí llegamos a donde, donde estábamos recién. Bueno, ¿qué pasa también con esta película? Eh, ¿qué género es, no? Porque, no sabés si es una comedia, si es una ficción, si es una película de aventura, y yo lo que creo es que todo eso junto, que es un poco lo que ya había hecho Lucas, en las guerras de las galaxias, que mezcló los géneros, ¿no? vos en las guerras de las galaxias tenés una historia de amor, que es una película de aventura, una película de acción, que es ciencia ficción, estamos hablando de él, 77, eh, y volver al futuro va a ser eso, va a ser, va a lograr, eh, reunir todos los géneros, y además, eh, conseguir que, no sé, que vas a un nene de 12 años a ver la película, con un tío, su padre de 40, porque es una película que se pueden ver todos. Exactamente. O sea, la genialidad ya de ese guión, un guión que, vos, fijate, primero no lo aceptan, y hoy en día, es un guión que se muestra en las universidades de cine, se enseñan, para que los alumnos aprendan a escribir un guión, porque es perfecto, no tiene ningún detalle, que uno pueda decir, no sé, hay un agujero acá, bien, es perfecto. Además, desde el lado de la historia, Volver al Futuro tiene esa conexión, ese intento de conexión, también de Estados Unidos, de volver a la época de los 50, en los 80, ¿no? La idea de la familia, Reagan, entonces, por eso me parece que también, se conectan los 50 con los 80, en la misma película. Totalmente, sí, bueno, está Reagan, actor, en la década de 50, y después, después presidente. Claro. El actor, el presidente del actor, le dice el Doc Brown. Claro, 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 bueno, es muy buena la idea, de Marte, llegando a la década de 50, con ese chaleco, ¿no? Y ese DeLorean, que parecía un anón espacial, ¿no? Que salen todos corriendo, y ese tipo es un extraterrestre, hay un detalle muy bueno, que no sé, creo que alguien le dice, que parece que tiene puesto un salvavidas. Sí, también, el dueño de la cafetería. Claro, y si te pones a pesar de alguna manera, él va a salvar vidas. Claro. Porque no, porque él tiene que, no tiene que tocar nada, lo que pasó, pero bueno, algunas cosas van a cambiar. Hay un detalle que me encantó, que es el de, el tío, bebé, en el, como es el, ¿cómo se llama? El corralito. Sí. En el corralito, entre las, lo filman ahí, entre las rejas, y después va a caer en cana. Creo que es el tío Joe, algo así, que, el tío Joe, le habían armado una torta, y, 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 y al final no lo liberaron, y él cuando viaja, le ponen el plano del bebé entre las rejas, maravilloso. Bueno, y están mirando el mismo programa, que mira su papá. Claro. O sea, ahí, ahí también está, bueno, ahí había una tele, y cómo va, va a cambiar todo, pero no va a cambiar tanto, porque en realidad están mirando una repetición, bueno, ya la, en los ochentas aparece el cable, no, qué sé yo, pero están mirando el mismo programa. Tiene detalles increíbles, como ese, y, y bueno, eh, lo, lo que va a pasar, es que él, va a conocer a sus padres, eh, en la edad que él tiene, ¿no? Y un poco está esto de que, viste que, cuando sos niño, a los, a tus viejos los ves como héroes, cuando sos adolescente y no te los bancás, son unos giles, y ya después de grande los empezás a entender, viste, como decir, bueno, pará, eh, no, no son ni una cosa ni la otra. Bien. Y él va a tener esa posibilidad de, de, de encontrar a sus viejos en la misma edad de él, y entenderlos. ¿No? Porque, bueno, después, después vuelve, y ya, los padres cambiaron, qué sé yo, si ven la casa ya misma, eh, se nota que hay, como que el padre es un exitoso escritor, y tienen una camioneta tremenda, cambió la actitud. El sueño americano, ¿no? Claro. El sueño americano, cómo cambió todo, que, desde aquel momento, en el 50, donde el padre le hacían bullying, y qué sé yo. hay un detalle muy bueno del, del auto, del DeLorean, que, la, la empresa se fundió muy rápido, la crearon en 1975, en 1982 se terminó, o sea, fue un fracaso total, del, del auto este, que después el, el creador de este auto le va a agradecer a CEMEQ, porque, si bien no existió más el coche, eh, bueno, al aparecer en la película, la gente lo, lo empezó a reconocer, un auto muy futurista, que abría las puertas para arriba, en ese momento no había nada de eso, y quedan, eh, creo que, que hay dos, dos autos que eran originales, y creo que están en los estudios, y, usaron en total seis, me parece, uno, uno creo que, había, se lo habían hecho con fibra de vidrio, que es el que huela, y después tienen dos, los hay en, en los estudios. En Argentina creo que hay, un DeLorean, pero no, eh, armado para volver al futuro, hay un DeLorean, como, como salía así, metálico y demás, pero sin las cosas de volver al futuro, creo que hay uno, y después, el otro, fue el que, consiguieron para la propaganda, de, de Garbarino, que cuando te das cuenta, y te acercas, no es DeLorean, es, eh, de, de, de otro, del otro, no es DeLorean. ¿Y de, es del otro? De la otra marca, no sé, de otra marca, pero, eh, justamente, eh, tiene que ver con eso, pero, pero es muy interesante, Volver al futuro es una película fantástica, que te la quedás mirando, te la ponés, te la quedás mirando del principio al final. Sí, 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 totalmente, y yo creo que, bueno, muchos eligen la segunda, eh, me parece que, a mí me parece, la primera la mejor, lo loco es que la segunda y la tercera la filmaron al mismo tiempo, para ahorrar costos, eh, y, y algo más loco todavía, que cuando se filmó la primera, no había idea, de que iba a haber una segunda parte, o sea, Demetri sabía que se filmaba una, y tenía que terminarla ahí, es más, la última escena donde, el doc lo va a buscar, y le dice, creo que tiene un problema con tus hijos, no sé qué, tenemos que ir al futuro, en realidad era un chiste, no era que continuará, era un chiste, pero la película terminaba ahí, bien, después, bueno, después del tremendo éxito, lo presionaron a hacer la segunda, primero se negó, porque él dijo que la había terminado ahí, le dijeron, bueno, no te da problema, la hace otro, y ahí terminó aceptando, y entonces cuando vos ibas a ver el estreno, de la segunda a la tercera, ya estabas filmada, entonces terminabas de ver la película, y ya te tiraban el taller de la tercera, sí señor, te apareció, lo que tiene de bueno la segunda y la tercera, es ese cambio de tiempo, es ir al pasado, volvés al futuro, estás en el presente, como que tiene, las dos, la dos y la tres, tiene ese ir y vuelta, que no tiene la uno, exactamente, sí, igualmente, yo creo que la tercera, ya es como, una continuación, pero iba a quedar muy larga, pero se podría haber hecho todo de este lado, pero, claro, sí, 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 es verdad, la segunda tiene eso, que por ahí la primera, ver a Marti de lejos, y a Marti acá adelante, y ves que está de lejos tocando en la banda, y lo ves que está de este lado, ver dos Martis caminando, es como que es, te da una cosa que, más compleja incluso, ¿no? porque por ahí, claro, por ahí un poco más compleja, algo importante es la música, ¿no? no dijimos nada de la música, de nuestro amigo Silvestri, crack total, y de la canción, claro, me sale el nombre del compositor, tremendo tema, Joey Luis es, Joey Luis, hola, ahí, Joey Luis es, me parece, hola, el que canta, hola Ricky, ¿me escuchás ahí? Ahí te escucho, ahí está, el que canta la, la, la música en la película, claro, tremendo, tremendo tema, la verdad que la banda sonora, es espectacular, teníamos que mencionarlo, yo te iba a decir algo, el comienzo, te iba a decir, el comienzo de la película, que aparece en todos los, Joey Luis, Joey Luis, and the news, es la banda, sí, sí, tremendo el tema, bueno, el compositor de Alan Silvestri, que hace la otra música, exactamente, y que, dígame que ya me voy llevando el cassette, sí, no, 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 lo último, el inicio, el inicio de la película, que vemos todos los relojes, y hay un reloj, que vamos a ver a alguien colgado, del reloj, que es de una película de Harold Lloyd, de Camarón, la mosca, una película muda, que después vamos a ver la escena, donde el doc se cuelga del reloj, no, primero vamos a ver el relojito chiquitito, muy bien, no me había dado cuenta eso, y después vamos a ver, como, claro, se está anticipando esta cuestión, los dos tienen problemas con el tiempo, ¿no? El doc, que tiene estos problemas con el tiempo, de querer ir para devolver, y Marty, que llega tarde siempre a todos lados, ¿viste? Sí señor, sí señor, sí señor, y lo agarra el señor Strickland, claro, el director, ¿viste que es igual, en el pasado, en el presente, no cambió nada, no, no, me exqueció nunca el señor Strickland, es tremendo, y ya estaba pelado, y ya estaba pelado, en serio, eres uno alcazán, Marty McFly, así le dice, uno alcazán, bien, le agradezco mucho señor Ricardo, es una película que me gusta también verla doblada al castellano, no sé por qué, porque crecimos viendo eso, y, es verdad, es como que te gusta verla así, pero me llevo, olvídese, me llevo a Volver al Futuro 1, 2 y 3, hoy me llevo esas tres, la estaba completa, olvídate, le doy el dólar que le debo, pero le agradezco, hoy me pego una panza a Volver al Futuro, es más, me vine con los anteojos plateados del doc, mirá que lindo que te queda, le mando un gran saludo, sí, hoy estoy como medio canjealos, sí, pero no, eso lo pagué al señor Walter de la mini tiendita, que me regaló los anteojos del doc, me regaló, pagué, pero bueno, le agradezco también, ah, bien, 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 estamos metiendo por todos lados, sí señor, hoy tenemos chivos de todo tipo, todos chivos, chivardos, ¿cuántos chivos tiene la película? un tema que no hablamos, hay tantas cosas para ver esa película, ¿cuántos chivos no? sí señor, Pepsi, qué sé yo, Chevron, un montón, también, ¿dónde la gente lo puede leer, señor Ricardo de Luca? arroba, cine, guión majo, filo, con doble O, y además, en su lista especial, porque seguramente ahora que estamos hablando, habrán salido, algunos indicadores de la lista, o de los videos del señor Ricardo de Luca, para que puedan ver y escuchar, todos los análisis, todas las pelis, que han pasado por aquí, qué lindo, me encanta eso, si el chivo ahora voy a subir, porque quiero ver a ver cuántas tengo ahí, subidas, dale, y mucha gente que le manda muchos mensajes, ahora no tengo acá para leerlo, pero en algún momento lo leeremos, gracias, le mandamos un abrazo grande, gracias Ricardo, no, gracias a usted, por favor, y de esta manera, le sigo Ricardo de Luca, el video Club de Ricky pasó por aquí, hoy con Volver al Futuro, en Retro Argento Radio, do you remember when we fell in love, we were young and innocent, do you remember how it all began, it just seemed like heaven, so I did it in, do you remember, 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 when I was playing, I see the ages, cause I always came, remember the time, remember, remember the time, Amigos y amigas, seguimos con Retro Argento Radio, y nos vamos al parque, como no íbamos a dejar de ir al parque, y tenemos nuestro gran guía, porque nos vamos al parque de la ciudad, del otro lado, Hernán Rodríguez, nuestro guía, nuestro, el que nos lleva por este tour, pero siempre teniendo en cuenta la memoria, y siempre teniendo en cuenta la vuelta, del parque de la ciudad, de una vez por todas, para todos, los porteños, pero en realidad para todos, los argentinos, y del otro lado lo tenemos a Hernán, Hernán, ¿cómo andás? Hola Lucho, ¿cómo va? ¿todo bien? Cuenta repercusión de la columna, muy bueno el tema de la noche de los museos también, ¿cómo va generando, todo el tema del parque de la ciudad, y cómo también la cuenta de Instagram de ustedes, va generando también, muchos adeptos, que se van sumando? Sí, exactamente, en la noche de los museos, a ver, si bien ya lo sabíamos, es como que, como que fue la corroboración, lo que faltaba es que, a ver, cuando nosotros hacemos los recorridos en el parque, la gente que va ya sabe, a qué va, y a dónde va y todo, pero, en la noche de los museos, la maqueta estuvo expuesta, en un lugar, que en realidad es de ferromodelismo, y es un lugar del subte, entonces la gente que se la encontraba ahí, sin saber que iba a estar, se interesaba, la verdad que muchísimo, y también nos llamó la atención, que mucha gente recordaba con mucho detalle, muchas cosas, nombres de juegos, ubicaciones, así que, bueno, eso nos da la pauta, de que, no, no está tan, tan olvidado, como, como, por ahí pensábamos, viste, que tal vez el parque, es el que está más, más en boca de todo el mundo, y en las notas, así en todos lados, pero, la verdad que el parque está, el parque Interama, ¿no?, o parque de la ciudad, está muy, muy presente, en la memoria, de todos los que lo conocían. Exactamente, le recordamos a la gente, Torre Espacial OK, Torre Espacial OK, en Instagram, para ahí comunicarse con Hernán, y con todos los amigos, por qué se vienen recorridos, con la historia del parque y demás, en la última columna hablamos, de la torre, de Interama, y hoy nos vamos a meter con otra cosa, porque me dijo ahí, me dijo que, que haya comido antes, porque nos va a dar hambre, de lo que va a hablar hoy Hernán. Exactamente, exactamente, dentro de, bueno, de todo el diseño, que creo que hablamos en la primera columna, del diseño que estuvo pensado, hasta más mínimo detalle, porque fue diseñado el parque, por el mismo estudio, que diseñó los grandes parques de Estados Unidos, toda la cadena Six Flags, y bueno, todo ese tipo de parques, no tanto referido a Disney, sino la comparación directa que era con esos parques, con la cadena Six Flags, estaba todo pensado hasta el más mínimo detalle, y dentro de ese detalle es, que por ejemplo, si el parque se hubiese terminado, hubiese recibido entre, si todo hubiese funcionado como creían, hubiese recibido entre 75.000 y 100.000 personas por día, que más allá de utilizar los juegos, toda esa gente tenía que, en algún momento comer y car, o sea, tenía que restaurarse, como perdió. Para ver, Hernán, repetime el número, ¿cuánto? Mira, la idea original que tenían, que obviamente nunca se llevó a ese número, porque el parque nunca se terminó, pero digamos, la superficie, y todas las circulaciones del parque, los caminos, las calles y todo, estaba pensado para, entre 75.000 y 100.000 personas por día. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Terrible. Así todo, así inconcluso como estuvo, y bueno, con todas las cosas que faltaron, el parque tuvo picos, en fechas, en fechas particulares, de, si no me equivoco, hasta 52.000 personas. Los dos días del niño, cuando el parque estaba presionando con todo ese juego, llegaba, llegaba esos números. Bien. Estamos hablando, a ver, es una cantidad enorme, 50.000 personas moviéndose, y vos decías, esta gente tiene que comer. Exactamente, esa gente tiene que comer, tiene que tomar, seguramente si está lindo o se hace calorcito, va a tomar helado, así que todo eso estuvo planificado. El parque, en su diseño original, tenía diseñados, la distribución de 14 restaurantes en total, para dar de comer a toda esa cantidad de gente, de los cuales, esos 14, se construyeron, se finalizaron, de construir, solamente dos, que son los que, los que conocimos funcionan, y que todavía están construidos, que se llamaron, se llaman, uno, techos azules, y uno que está inmediatamente atrás de este, en otro sector del parque, techos naranjas. Los restaurantes, restaurantes, se iban a diferenciar, entre ellos, por el color de los techos, por eso te digo, techos azules, techos naranjas. Hoy en día, están en pie los dos, las estructuras de los dos. Hoy en día, están en pie los dos, no son restaurantes, techos azules, se utiliza el salón principal, que es enorme, para, todos los domingos, hay clases de tango y milonga, eso ya quedó como una actividad fija, los sábados, hay baile de música country, ese es el uso que tiene ahora, el salón principal, de techos azules. Y techos naranjas, pasó a ser, la administración del parque, la administración tenía su, su propio edificio, en el, fuera del parque, al público, digamos, pero en el área de servicios del parque, que bueno, todo eso se demoleó cuando se construyó la lucha olímpica, así que la administración del parque, en lo que era el restaurante, techos naranjas. Y, ya hablamos de techos naranjas, el techos naranjas, funcionó durante tres o cuatro años, una sucursal de Pampernick. Hermoso, hermoso. El famoso, el famoso Pampernick. Techos naranjas, bueno, si, el que está escuchando, busca, busca la foto, se meten en Instagram, lo va a ver, pero, son dos carpas, de lona tensada, que están ahí, originales desde el 81 que se montaron, y, está sobre un deck de madera, debajo de un estanque, y hay todavía, carpas, carpas de colores, carpas hoy, se llaman, carpas de colores, esa es la tematización de este restaurante. Hernán, no quedó nada, ¿no? La cartelería de Pampernick, no quedó nada ahí. No, 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 eso, eso no quedó, absoluta, absolutamente nada. Supongo que como tenía una franquicia, y después todo eso se cerró, no, calculo que no habrán querido dejar mis nombres ahí, en algo que después se tuvo bastante tiempo abandonado. Perfecto, perfecto. O sea que estaban, digamos, digamos, 14. 14, exactamente, funcionaron solamente estos dos, además del parque tuvo infinidad de otros puestos astronómicos, que tenían, digamos, como tres tamaños, había puestos más grandes, que serían tipo hamburguesería o panchería, otros puestos más chicos, también como cafetería y heladería, y otros puestos más chiquitos todavía, que algunos eran de merchandising, y también de tipo kiosco, digamos, además de los grandes restaurantes. Además de estos dos restaurantes que te acabo de decir, había otros dos más, que quedaron a medio construir, que serían techos violetas, y techos multicolor, muy parecido a los que hablamos recién, pero bueno, con esas características de colores en los techos. Un quinto restaurante, que quedó también sin terminar, que este ya no se definió por el techo, por el color del techo, sino por la arquitectura, era el diseño Tudor, el diseño Tudor es la típica construcción de Suiza o de Austria, esos techos a la manzarda, viste que el techo es como que estuviese, como un alero que baja bastante, está tapando las ventanas, bien empinado, como para que no se acumule nieve, bueno, un restaurante así, que no tiene absolutamente, que no tenía nada que envidiar a cualquier construcción, por ejemplo, de Bariloche, vos entrabas ahí, el trabajo que había en madera en los techos, es una cosa impresionante, bueno, ese quedó a medio construir, nunca, nunca, nunca se habilitó. Otro restaurante, famoso, es el restaurante que iba a estar en la torre, que, siempre aclaro, no iba a ser giratorio, pero sí iba a haber un restaurante en la plataforma 1 de la torre, que está a 120 metros de altura, en la plataforma más baja de la torre, de las tres que tiene, y bueno, iba a ser un restaurante también, a esa altura, un restaurante en forma hexagonal, con capacidad, según los planos y los catálogos que tenemos, para 320 personas. Uy, pero terrible cantidad de gente. Sí, sí, enorme, enorme. Y después, bueno, en el plano original, ahí distribuimos... A ver, pero está bueno, porque ahí contabas lo de giratorio, siempre como que estuvo el mito de que podía ser giratorio, pero había que tener un motor, había que girar, era un gran trabajo en ingeniería, poder hacer girar eso. Claro, claro, mucha gente creía que eso ya había venido diseñado, otros decían que no, que lo iban a hacer después. La realidad es que estructuralmente, más que estructuralmente, sino por un tema de volumen y de lo que se necesita, o sea, cuando un restaurante giratorio, o sea, vos de afuera no ves que el edificio gira, sino que lo que gira es una, una, adentro de la plataforma, como si sos el piso de una camisita, que gira dentro de un edificio. Entonces, las mesas, como el Cerro Oto, no sé si conocés la configuridad del Cerro Oto, lo que gira es una cinta adentro, y bueno, vamos viendo el panorama. Todo eso no estuvo planeado ya de entrada, por eso digo que en los planos originales, en los catálogos, está la distribución de las mesas y las fichas, pero no sobre una cinta giratoria, sino hay mesas que están calzadas en los vértices del sábano de la torre, o sea, ninguna posibilidad de giro. Bien, y vos visitaste, me imagino, Pampernick. Pampernick era un clásico en todos los parques, en todo lugar de esparcimiento o shopping, Pampernick estaba. Muchas veces a los pibes les tenés que explicar que Pampernick era el lugar para comer hamburguesas. Y el primero, estaba nosotros. Exactamente, y era el lugar donde, además, por el micrófono, te nombraban acá tu pedido. Exacto. Era todo un acontecimiento, era Pampernick. Y la verdad, logró estar, como hablabas de Little Park, también en el parque de la ciudad, estar Pampernick ahí y poner, y debe ser también, queda dentro de la historia, porque cuando hablamos de dos paráquos, ahí hablaste de uno, era Pampernick, y el otro, ¿te acordás el nombre? La otra franquicia que hubo en el parque, pero que no se, en realidad, iba a funcionar, pero no llegó a funcionar, ahora te explico por qué, era nada más y nada menos que Pizza Hut. Mira vos. Pizza Hut, acá la conocimos, creo que a mediados de los 90, cuando puso un local, no me acuerdo si en Cabildo y Curamento, por ahí, recuerdo que por ahí, habían puesto el primer local, bueno, ya estaba pensado y diseñado, que Pizza Hut iba a tener dos, dos grandes locales, en Interama, que deberían haberse inaugurado en el 80, bueno, eso pasó, pero el dato de color es que todo el equipamiento de Pizza Hut para el parque llegó, estuvo guardado en el parque durante años, hasta que se demorieron los galpones y todo eso se remató, y yo vi con mis propios ojos todo lo que vino de Pizza Hut, las bandejas de plástico, baberos para los chicos para que no se manchen, unas manoplas de plástico también para que puedan agarrar la pizza con la mano y no mancharse, escarbadientes mentolados, bandejas, pizeras, platos, cuchillos, cajas, manteles, todo lo que se te ocurra, todo eso vino y estuvo en el parque, y hasta se habían empezado a construir los edificios, que los edificios de Pizza Hut de los 80, el techo del edificio era, visto de frente, era el logo de Pizza Hut, que era un sombrero rojo, el techo tenía esa forma, se llegó a construir ese techo, pero cuando se le quita la concesión a Interama y se cae todo el proyecto de todos esos grandes restaurantes, Pizza Hut obviamente se retira, y tuvieron que modificarle el techo a estos edificios que quedaron construidos porque era el logo de Pizza Hut, entonces si Pizza Hut no iba a estar funcionando en el parque, y menos con todos esos problemas que había habido, no podía estar el logo presente de Pizza Hut en algo que no iba a ser de Pizza Hut, así que eso también se tuvo que modificar. Claro, claro, porque además los locales, como decís, tienen un techo determinado, tenían una tipografía de la letra, un cartel determinado que había que arreglar, pero es muy interesante la distribución, la idea de diagramación, cuando hoy hablamos de la diagramación y planificación de cosas, teníamos un lugar bien planificado, un lugar que estaba bien armado, como era el parque de la ciudad justamente, y ahí hablando de los 14 restaurantes, uno incluido en la torre, y no hubo rumor de qué otro podía haber llegado. No, de franquizas por lo menos, no, de afuera Pizza Hut, y de acá, que bueno, Pumper estuvo, ya te digo, tres o cuatro años. Pumper estuvo establecido. Sí, estuvo como un local principal en lo que es Pechas Naranjas, y además tenía como unos puestitos móviles que ponían en Plaza Central, Plaza Central era como el centro geográfico, digamos, del parque donde se distribuían todos los sectores, y ahí tenían unos puestitos, eran como móviles, digamos, donde también los echaban ahí. Bien, bien, pero la verdad, contando un poco de todos estos locales gastronómicos, toda esta idea de poder ir a disfrutar del parque, hablando de, cuando hablamos de juegos, ¿tenés la lista de todos los juegos que había, de las atracciones? Sí, sí, existe la lista de todo lo que hubo, de todo lo que hubo instalado, hay cosas que no funcionaron, que no funcionaron, o que funcionaron muy poco, o que, por ejemplo, la conciencia de la cruz más grande, que todavía está en pie, que nunca funcionó al público, sí funcionó en su momento, cuando se estaba instalando, pero el público no funcionó, pero sí, existe la lista, la lista completa, y existe un plano, el plano original, donde está la distribución de todos los juegos, los juegos instalados fueron 60, pero en total iban a ser 100, así que en el plano original está la distribución de los 100 juegos, que, bueno, que deberían haberse instalado y nunca, nunca instalaron. Para, yo y Hernán, ¿qué tenemos? Porque ahí contaste, tenemos la montaña rusa, ¿qué tenemos hoy en pie? Lo que queda en pie está, la montaña rusa de Artigrama, que es la que está entrando al parque, y uno la ve atrás de la torre, pero si pasás por la avenida Roca, que es la parte de atrás del parque, la ves ahí muy cerca, esa montaña rusa, que se diseñó oficialmente para el parque, que se construyó en Suiza, que son dos montaña rusa. La que nos contaste, esa nos contaste, sí. Exacto, exactamente. Después, otro juego que se llama Skywheel, que son como dos, como dos vueltas al mundo chiquitas, unidas por un brazo, que a su vez gira todo junto, esa todavía está, esa es el único juego que está intacto, entre comillas, porque, bueno, digamos, no le falta nada, no tiene ningún faltante grande, pero bueno, hace 20 años que no se mueve, pero que está, digamos, como adorno. Después está la estructura principal del escorpión, que era como un, eran como dos garras unidas por un brazo, y que de cada garra colgaban las jaulitas, donde iba la gente. ¿Y qué más acá? Acá la montaña rusa de agua, la estructura principal, que esa el público no la puede ver, porque es una parte que no se habilita el público, que si no pasa por la avenida Cámpora, que es la que va, digamos, por arriba de lo que era la avenida La Carra, por el parque, pasas casi por al lado también y la ves. Y después está la calcita y el carrusel, que están a medio armar, que, bueno, supuestamente están protegidas por la ley de calcitas de la ciudad, pero, nada, está solamente el esqueleto, digamos. Bien. Así que eso sería lo que hoy tenemos ahí. Exacto. De juegos es lo que está. Después de estructuras hay un montón, todavía hay muchas guareterías, hay entradas de juegos todavía, no para los juegos, pero para la entrada. O sea, hay muchas cosas, digamos, pintorescas o de recuerdo para ver todavía. Bien. Y ahí contás, bueno, le decimos a la gente que, acuérdense, Torre Espacial OK en Instagram, para seguir ahí y preguntarles cualquier cosa, porque se van a venir visitar guiadas. Está buenísimo lo que hace Hernán y lo que hace un grupo más, ¿no? Porque hay más gente, ¿no, Hernán, en esto? Sí, sí, somos algunos, algunos más que tenemos algunas cosas de archivo, también cuando hacemos los recorridos, si bien, digamos, la charla en sí la hago yo, pero bueno, siempre somos un par como para ir ahí charlando con la gente y mostrando todo lo que llevamos para mostrar, ¿no? Así que sí, somos algunos que quedamos de aquella polinesia que formamos en algún momento con la idea de colaborar para recuperar el parque, que no pudo ser, pero bueno, seguimos con esto. Buenísimo. Gracias, Hernán. A vos, Lucho, un abrazo. Y de esta manera, Hernán Rodríguez estuvo con nosotros, como siempre, compartiendo su columna, la columna del Parque de la Ciudad, en Retro Argento Radio. ¡Gracias! Tus mejores recuerdos en un solo programa. Retro Argento, un programa de radio. Seguimos con el viaje en el tiempo y ahora nos vamos a meter en el mundo del catch. La lucha libre, le vamos a preguntar a Rafa, porque vamos a hablar con Rafa del hoy, del otro día, del otro lado, nuestro guía, en esta columna del catch argentino. Rafa, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo están todos por aquí? Espero que bien, como siempre, bueno, disfrutando este programa, que siempre nos lleva a recordar, cosas que tal vez que no habíamos olvidado, o mantener, ¿no? También cosas que siempre fueron caras a nuestra... Eso, como tú, como quieran tomar. Sí. Rafa, ahí lo decían en el comienzo, siempre fue catch, ¿no? Nunca hubo un lucha libre, eso fue, es más México, Argentina siempre fue catch. Sí, porque, bueno, esto también es interesante comentarlo, a partir del 34, se empezó a popularizar, año tras año, los torneos internacionales de catch, en el Luna Park, de manera profesional, porque hay antecedentes previos a esa fecha, en los cuales se hacía este catch, el nombre completo es catch a catch can, que significa en inglés, agárrese como pueda. Perfecto. Buena la aclaración. Lo trae el conde Karl Noguina, el conde polaco, en el año 34, son los primeros escarceos, digamos, de manera profesional, hacían espectáculos que eran para adultos, bien, en el Luna Park, tres veces por semana, los sábados a las 22.30, esto te da una idea, de a qué público estaba dirigido. Claro, 22.30, claro. Claro, o sea que después, bueno, con el tiempo, se fue transformando, en lo que hoy, después conocimos como Titanichón, que vivimos, personajes, pero en aquel momento, eran luchadores que venían con un nombre y apellido, y un calzón negro, supongamos, y nada, eso era todo. Bien, era en serio, lo que me estás diciendo, que era en serio, esto era en serio. Era, por ahí, más serio. Más serio, bien, y hoy hablando de seriedad, de lo que es la fantasía también, metida en el mundo de Titanes, bueno, hablando fuera de micrófono, me contaste que hoy podíamos capaz que hablar de esos personajes secundarios, que no se subían al ring. claro, claro, bueno, eso es una particularidad que, bueno, a través de investigación, y a través de estar hablando con la gente que tengo de contacto en la revista Vox y Lucha de México, es algo que ellos creen que es propio de Argentina, es una modalidad específica de Argentina, es una modalidad específica de Argentina, porque, por ejemplo, ellos no tienen este tipo de personajes. la otra vez había dejado picando el tema de cuando se lesiona a Roberto Euchele, en uno de los programas que iban en vivo, en Canal 13, en el 72, cuenta la leyenda que, Canacían mandó a buscar a un segundo a una barra de hielo para atenderlo, y el hombre entró por la parte de atrás del canal, pero a través del estudio, y pasó caminando por el estudio mientras se estaba emitiendo el programa con la barra de hielo al hombro, y la gente dice, y ahí, y ahí, y rápido de reflejo, y yo digo al hombro de la barra de hielo, Canacían, que estaba en el estudio, primero se agarraba la cabeza, y dice, no, cómo se va a meter así, pero después percibió también, al vuelo, el impacto que había provocado en la gente, y lo mandó a que lo repitiera. Bien. Que cada tanto, así de la nada, pasara con la barra de hielo a través del río. El tipo venía con cara de nada, con la barra de hielo al hombro, daba una vuelta al rin, y se volvió a meter para dentro. Bien. Y nadie sabía de qué, por eso después, hasta que llegó a tener su propia canción, el hombre de la barra de hielo, ¿a dónde va? Es un misterio nacional. Cuenta incluso la leyenda que, un día, el que era presidente, en aquel momento, el presidente de facto, Alejandro Agustín Lanús, se le llamó a Cargajén, y le preguntó, Cargajén, ¿qué significa el hombre de la barra de hielo? Y no. Y también, rápido de reflejo, me dijo, no, es un misterio nacional. Y así fue, que se mantuvo. Se le animó a Lanús, y no le dijo la verdad. Mirá vos, bien. Claro. No, no, no. Pero siempre fue el mismo, siempre fue la misma persona. no, fue cambiando. El primero, que es el que quedó en la historia, se llamaba Juan Carlos Agosti Nacho, que después fue evangelista, probablemente ya nos ha dejado, también, pero bueno, fue el primero, el más emblemático, que también tuvo su figurita, tuvo su muñequito de gas, también. Mirá vos, bien. Y sale en la película, del 73. Bien. Pero esta tradición de tener el nombre de la barra de hielo, sigue hasta nuestros días, porque en la versión actual de Titán F. Henry, que va por América Sport, sigue habiendo el nombre de la barra de hielo. Está bien, tiene que pasar por ahí. 50 años después, sigue funcionando, porque pasa la persona, y los chicos atrás todos, tratando de tocar la barra de hielo, a ver si realmente está fría o qué. Digamos. Exactamente. Fue un suceso, un boom, que era un personaje que ni luchaba, ni nada. O sea, era un tipo que, no me daba a hielo, 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 Aparecía así. Aparecía con la barra y listo. Pero hubo más personajes así misteriosos. Y hubo, hubo, sí, hubo varios, o sea, se intentó, en varias oportunidades, producir este éxito. Otra de las cosas que sí, también fue muy exitosa, esa temporada del 72, fue La Viudita Misteriosa. La Viudita Misteriosa, sí. Que también llegó a tener su propia canción en el idiomático disco de Titana Señor Rinda, que es que era una señora que tenía vestida de negro, con un tul, un velo, y, este, ¿De dónde es? ¿A quién le llorará? ¿Eh? El gran misterio, ¿De quién es la viuda? Claro, todos los programas, igual le llevaba un ramo de rosas a Caracé. Claro. Y él, bueno, ahí, medio como de coqueteado, con él, pero era una presencia, en todos los programas, ya de entrada nomás, estaba la mujer ahí, en primera fila, viendo las luchas, ¿no? Exacto. Exacto. Y, bueno, llegaba el momento en que entraba Caracé, a pesar de que, que aquel momento era muy villanesco, llegaba el momento que, que aparecía. Y también había un juego actoral, porque el público empezaba a decir, ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿Qué es? ¿Qué? Y decía, no, usted no va a conquistar el castro Martín, que eso. Había una cosa que, están inclusive los audios grabados en el disco de este juego actoral que había entre, entre Caracé y la viudita misteriosa, que también fue una tradición que seguía durante muchos años. Bien. Incluso ya, cuando sigo Caracé, la viudita fue atrás de otros luchadores, o sea, obviamente que no era la misma, ¿No? Pero, era una presencia que formó parte también del imaginario del programa. Muy bueno, muy bueno. Después, en el 73, tuvo su contrapartida, que era la dama de blanco. ¡Epa! Así como estaba la momia y la momia negra, estaba la viudita misteriosa, que vestía de negro, y en el 73 vino la dama de blanco, que tenía un caje así, tipo árabe, con un velo también en la cara. ¿Y qué, y claro, ¿y qué ha sido? Sí, era como que, era la contrafigura que también se disputaba en el amor de Caracé. Muy bien. También llegó a salir en el menitito del Jack. Otra cosa que también se introdujo en el 73 fue El Pide del Estornudo. ¿El Pide del Estornudo? ¿Pará? El Pide del Estornudo, que también tenía un tema en el disco del 73, que tiene las dos momias en la tapa. Esta cargación con Amigo Blanco y la momia negra, y bueno, ahí una de las canciones es El Pide del Estornudo. ¿Qué era el Pide del Estornudo? Un chico que también venía al programa, todos los programas, estaba en primera fila y se pasaba todo el programa estornudando. Bien. Así nomás. Y también tuvo su muñequito del Jack y salían en las remeras y también en el disco. O sea que... Me encantó lo del Pide del Estornudo. Claro, tenías estornudar, listo. ¿Cuál era tu papel? Sí, sí. Cuenta la leyenda también de todas las leyendas que hay en torno a estas cosas que Caracé a través de ese personaje pretendía conseguir la publicidad de algún... Ah, bien, claro. No se llegó a concretar, pero... O sea, el 73 fue una temporada muy rica, como comentábamos, creo que en la... Columna de Yolanca hace unas semanas largas atrás. Fue muy rico en personajes que tenían que ver con marcas comerciales. Claro, exactamente. como que estaba buscando la vuelta para tener otra publicidad más a través de algún remedio que tuviera que ver con el ciudad de López Frida. Pero muy bueno. A ver, hoy recorrimos el hombre de la barra de hielo, la viudita, la dama de blanco, el pibe estornudo. ¿Nos queda alguno más? Y en el 77 también hubo otros que incluso salieron en los álbumes de figuritas y también en los moniquitos estaba uno que se llamaba Eric Glotón, que también estaba en la tribuna comiendo las vasititas durante todo el programa. Bien. Estaba la tejedora también, que bueno, todo se autodefinía con los nombres. La tejedora que hacía, tejía. Exactamente. Iba al programa, miraba las luces mientras tanto tejía. Bien. Pero muy buena esa idea, pero yo me imagino también con esa idea de cazar algún sponsor ahí. Claro, claro. Sí, sí, todo se aporacionaba. Después en el 82 estaba el Canillita, que también tuvo su su canción en el disco y también salían las figuritas del álbum del 82. El Canillita, bueno, que hacía, vendía a diario durante el programa. extra, 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 sí. O sea, eran pequeñas pastillitas que le agregaban este color al personaje como, al programa, quiero decir, como personaje colateral, ¿no? Exactamente. Rafa, fantástico. ¿Dónde la gente te puede seguir, Rafa? Bueno, acá, como suelo decir, la base es el Instagram, el Instagram Rafael Daroy, y ahí pueden saltar al canal de YouTube, donde también tienen una serie de entrevistas, de columnas que hay en programas de Guatemala. A través de eso también tienen acceso a las notas que hay para la revista Box y Lucha de México. Y tal, la página de Facebook Cuadrilátero Cache, la página de Facebook Cuadrilátero Cache Internacional y Cuadrilátero de Contacto, donde ahí, bueno, hay otros deportes como boxeo, lucha olímpica, y alto nacional, y otras cosas similares. Y bueno, ahí empezar a tirar de la madeja y la van a ir desarmando. Y si no, aquí, en Retro Argento Radio, hoy con Rafa, que le agradecemos como siempre que se toma un momento para hablar con nosotros, hablando de todos estos personajes. Rafa, alguna vez, vos, esto no te lo pregunté nunca, ¿qué luchador soñaste ser en Titanes en el ring? Y bueno, para mí el Caballero Rojo, el libro de mi infancia siempre fue Caballero Rojo. Pues bueno, aprendí con el tiempo a valorarlos a todos. por ejemplo, a los malos yo le tenía mucha bronca, pero después comprendí con el tiempo que eso estaba bien porque tenían que cumplir ese rol. Y que cuanto más bronca le tenía, mejor era porque eso es lo que tenían que transmitir a ellos. Exacto. Esto se lo llegué a decir, por ejemplo, a un árbitro también que podemos introducir a alguien apolino más adelante que fue Alfredo Gardina, que fue un otro árbitro clásico de las malos, que después fue mi amigo y hace poco lamentablemente también salió y nada, si le quería decir que Alfredo la verdad que yo lo viaba cuando era chico. Exacto. Pero bueno, el hombre me dijo que ese era mi trabajo. Exactamente. Cumplieron su cometido. Exactamente. Gracias, Rafa. No, al contrario, gracias a vos por la convocatoria y nada más y bueno, saludos a todos y Dios mediante nos iremos recorriendo los cuadráticos de la página. Y de esta manera Rafa Adeloy pasó con toda la historia del catch aquí en Retro Argento Radio. Retro Argento ¡Gracias! ¡Gracias! Retro Argento el programa que escuchás mientras rebobinás el cassette con la lapicera para no gastar la pila. Y seguimos con más Retro Argento Radio programa 69 y yo sigo con los anteojos del Doc los que no me están viendo obvio me están escuchando por la radio pero los que me están viendo por el canal de YouTube me ven con los anteojos del Doc Brown que ahí me regalaron en la Back in Time Party Walter de la mini tiendita que estaba con toda su familia como siempre y acá tengo un montón de cosas que vamos a estar disfrutando en este momento siempre en este impas de Retro Argento Radio vamos disfrutando diferentes cosas aparte de los anteojos que ya se los había mostrado están bárbaros están buenísimos que disfrutamos con un montón de amigos le mando un gran saludo a Fede Piñeiro también que estaba personificado como el Doc Brown ahí estuvimos arriba de la skateboard justamente ahora recién lo escuchábamos al señor Ricardo De Luca y traje bolitas hablando de lo que son las bolitas y de toda la historia de estas fantásticas que en algunos lugares se los denominan canicas hasta mi hija empezó a decir así pero por suerte después ya cambió a bolitas mi hija más chiquita que juega en el jardín en el jardín en la primaria ya es tan grande como crece nos pasa eso también en la primaria que juega a las bolitas es donde cada uno pone su bolita prácticamente contra la pared y otro tira ese es uno de los juegos nosotros teníamos el juego el famoso del opi donde hacíamos el circulito el agujerito en el medio de una en un sector de la vereda de tierra y ahí jugábamos a quemar a las demás y poder hacer el opi llevarnos las demás justamente bolitas hay diferentes bolitas de diferentes formas por ejemplo yo acá tengo las famosas lecheras ahí me voy a acercar a ver si ven capaz que me voy un poco de micrófono el que está escuchando en la radio pero estoy mostrando justo en la cámara ahora las bolitas lecheras tengo dos bolitas que son completamente blanca con tintes azules rojos amarillos que son las famosas lecheras ahí lo voy a mostrar me salía ahí un poco de micrófono ahí tenemos las famosas lecheras espero que lleguen a ver si no ahora en el canal de youtube vamos a hacer un nuevo especial como hice en su momento de retroargento jugando a las bolitas fíjense esta lechera también es muy linda la verdad que tiene diferentes colores después pasamos a la japonesa las japonesas las que tienen como pétalos de flores adentro fíjense las famosas japonesas de diferentes colores que tienen ahí después tenemos las las lisas las que son directamente que no tienen ningún tipo de de color a ver si tengo alguna más de esas y acá está esta también que no tienen ningún tipo de color las japonesas también denominadas en algunos lugares como ojo de gato también las pueden escuchar porque hay provincias que tienen otra denominación fíjense acá espero que salga bien porque son bastante chiquitas esta otra bolita particular color ámbar completamente también en el canal de youtube está la nota que hicimos con la gente de tinca fíjense que nos están escuchando por radio el ruidito de la bolsa de bolitas como cada uno iba con su bolsita y llevaba las bolitas y jugábamos en el colegio en el recreo y también en la vereda en casa tengo un montón tengo muchas más en mi casa y mi hija les cuento que está jugando que tiene la cartuchera repleta tiene los grandes tiene los bolones grandes que en otro programa de retroargento se los voy a traer también está el famoso la bolita acero plateada también tiene varias de esas pero bueno les quería mostrar un poco lo que es lo que son estas bolitas justamente a ver si ahí las pueden ver en cámara y si no también lo que son esta cantidad de bolitas como siempre mandándoles un gran saludo a Tinca la fábrica de bolitas de Santa Fe que estuvimos con las hermanas Chiarlo hablando un poco de lo que es estas fantásticas bolitas pero antes estas fantásticas fábricas de bolitas pero antes y antes de mostrarles algunas fotos de la Back in Time algún videito algunas fotos de lo que fue esta Back in Time Party en el Conex les decíamos mostrar algo que me regaló el grande de The Will de Back to the City de la Argentina me regaló el mazo de cartas de los super amigos el reeditado hecho muy parecido a Chromie fíjense lo que tiene atrás sabés lo que es el Chromie Club ahí está mezclé un poquito de micrófono fíjense sabés lo que es el Chromie Club ahí justamente lo que dice la parte de atrás me va a dar un poco más a ver si lo ven pero el que está escuchando por radio estoy mostrando el mazo de los super amigos match 4 este mazo que justamente me regaló Will de Back to the City de Argentina le agradezco me lo regaló desde su colección personal y acá está fíjense la parte de atrás del mazo de super amigos espero que se vea levanto un poco el micrófono y ahí hay varias cartas de super amigos el mazo fíjense les voy a acercar bueno las famosas se acuerdan de las de las reglas que venían y las tarjetas amarilla y roja de los famosos naipes de de Chromie fíjense acá acá tenemos a Superman acá tenemos a Batman varios se acuerdan que ahí decía altura peso fuerza peleas ganadas velocidad y jugamos con esto lo acerco un poco más para que vean ahí a Batman tenemos aquí a Robin unas cartas que están buenísimas se pueden comunicar con los amigos de Chromie también Chromie colecciones van a la página de Chromie colecciones también y tienen todos los álbumes y demás y además los negocios como Eternia Store como Dread Store como Universo Retro que venden todos estos mazos de super amigos y de un montón de personajes más los mazos que teníamos nosotros cuando éramos chicos fíjense acá Linterna Verde es todo lo que hay en los en los mazos de Chromie se acuerdan las tardes que hemos pasado jugando con estos mazos de de cartas justamente acá tenemos la mujer maravilla también un montón de cosas espero que con la luz se esté viendo se los digo para los que están ahora en el canal de YouTube la mujer el halcón también son un montón de las cartas que tenemos aquí en lo que les estamos mostrando aquí en Retro Argento como Batichica también y Super Chica son algunas de las cartas de este juego de Super Amigos reeditado que me regaló el grande de Will de Back to the Future Argentina que obvio que los pueden seguir ni más ni menos si podemos lo voy a tratar de poner en el Zócalo que salga pero bueno el mazo de cartas de Super Amigos fíjense la parte de atrás se los quería mostrar les quería mostrar algunas de las cartas y de que se acordaran cuando cuando jugaban y por qué no volver a tenerlas que están muy pero muy buenas ahora sí vamos ahora a un contenido exclusivo para los amigos que estén en el canal de YouTube porque vamos a estar mostrando fotos de la Back in Time Party algún que otro videito de lo que dejó la noche del último viernes en el Conex vamos con eso ¿les parece? yo me pongo los anteojos del Doc y vamos a ver lo que dejó un poquito la Back in Time Party la Back in Time Party Retro Argento en la 92.1 Retro Argento en la 92.1 Retro Argento en la 92.1 Amigos y amigas, seguimos con este Retro Argento Radio. Ya le digo a la gente que se vaya al canal de YouTube para que esté compartiendo con nosotros este vivo y esta entrevista retro. En cada uno de los programas y en cada uno de los viajes en el tiempo siempre hablamos con un amigo, con una amiga y hoy vamos a estar con alguien, un gran coleccionista y la verdad que hacía rato que quería hablar con él con Cristian García, coleccionista de Mazinger Z nos vamos para el sur de la Argentina ¿Cómo andás Cristian? Hola, ¿qué tal Lucho? Buenas tardes Buenas tardes para todos los oyentes Una alegría Muchas gracias por el espacio ¿A dónde nos ubicamos hoy geográficamente? Estoy en la provincia de Santa Cruz en la localidad de Puerto San Julián Ciudad costera al este de la provincia de Santa Cruz A la mitad de Santa Cruz Exactamente, Puerto San Julián en nuestra provincia de Santa Cruz Recordamos de que vos laburás ¿Qué es? ¿Tema minero? Sí, yo trabajo en minería Trabajo en minería en este momento así que en este momento estoy de vacaciones así que bueno, tengo un tiempito libre como para hablar un poco de lo que nos gusta Y aprovechando esto tema de coleccionismo porque cuando me pasaron el teléfono me lo pasó el señor Seba Rizo que usted también lo conoce muy bien me dijo Cristian sabe y mucho de Mazinger Z que fue parte muchas veces de nuestro programa pero queremos escuchar desde tu lado ¿Cómo surgió este fanatismo por este robot que en la Argentina la verdad rompió todo? Prácticamente es como propio nuestro Sí, sí, bueno antes que nada déjame mandarle saludos a Seba un amigo también del coleccionismo una gran persona Sí, bueno yo el coleccionismo la pasión por Mazinger comenzó desde chico digamos como todos viendo el anime o el dibujito que no sabíamos que era anime en ese momento por la tele digamos y bueno y después ya de grande digamos empezó el tema del coleccionismo pero ya de más grande ya hace unos 10 años atrás no soy coleccionista joven digamos joven de novedad sí de años en coleccionismo pero bueno se despertó hace 10 años otra vez al encontrar una figura de Playful y bueno ahí me recordó todo lo que es la infancia y bueno ahí arranqué y bueno hasta el día de hoy no he parado de coleccionar ahí contaste de la infancia y bueno muchas veces a muchos de nosotros nos pasa de que capaz que ahora hoy en día podemos comprarnos esas figuras que antes no podíamos o que nuestros viejos capaz que te compraban una figura de todas a muchos y bueno te la tenías que rebuscar o jugabas con otra figura de otra serie y hacías que era un personaje de la otra y te acordás ese día cuando eras chico cuando te compraste ese muñeco de de Messenger sí mira en realidad nunca lo tuve siempre lo vi digamos lo tenía un un compañero de colegio y nunca lo tuve de chico digamos pero sí en realidad bueno todos casi todos venimos de familias humildes donde comprar un halcón galáctico un He-Man cualquier personaje de marca digamos del momento era bastante complicado para los padres más que nada un sacrificio y más que nada digamos en Navidad en Reyes el cumpleaños pero pero bueno nunca tuve la suerte digamos de tener un muñeco de Playful digamos sí lo vi y lo conozco pero hasta grande no lo pude no lo pude comprar digamos no lo pude adquirir ¿y cuándo lo tuviste? por primera vez cuando lo viste sí me volví loco me volví loco y se me vinieron 30 años para atrás que no lo podía creer y empezar a descubrir otra vez ¿no? la línea ¿no? de Messenger que fue una línea corta en años digamos fueron dos años nada más pero sacaron bastantes figuras y bueno fui aprendiendo digamos coleccionando fui aprendiendo sobre la línea porque a mí más que nada también más que nada de coleccionar me gusta saber la historia de los juguetes por eso también el contacto con Seba que la verdad que con el libro que sacaron de universo retro la verdad que me ayudó un montón para aclarar un montón de dudas de otras cosas que tengo también de Messenger y bueno y ahí fui investigando investigando hasta que bueno hoy en día tengo la colección completa de Playful uy para quiero que me cuentes todo esto como viene esa colección que me la describas cuando habla Cristian habla del libro de Seba estamos hablando de la infancia retro donde habla de todo lo que fue la llegada del desembarco de Heeman de Heeman de Messenger aquí en la Argentina bueno hemos hablado hemos hecho una nota con Gustavo Capusotto que nos contó un poco de cómo fue los Messenger que se hicieron acá que son muy requeridos en todas partes del mundo donde en aquel momento tema de licencias y demás y acá se pusieron Gustavo que es un tipo muy creativo se pusieron a hacer los Messenger acá propiamente Argentos tal cual a pulmón hicieron a pulmón diseño propio y le salió bárbaro la verdad que le salió bárbaro y bueno a ver y en tu imaginario Cristian cuando decías bueno primera figura que tengo va a ser Messenger ¿cómo fue eso? ¿cómo accediste a la primera figura? ¿de qué manera? ¿fuiste a una feria de coleccionismo? ¿te comunicaste con alguien que te acercó? ¿cómo fue el tema de poder contactar con un muñeco de Messenger? mira fue más que nada por línea en línea digamos conseguirlo por un portal de compra online exactamente fue un regalo a mi hermana y bueno en realidad al principio me conseguí uno en Blister y bueno después con el tiempo me di cuenta que en realidad no era el original sino que era el del 2000 la reacción que hicieron en los 2000 digamos que es otra historia aparte también de Playful pero bueno para mí en ese momento era el original hasta que bueno investigando investigando me di cuenta que no era pero sí estaba hecho con los moldes digamos pero sí ahí bueno y ahí arrancó todo arrancó todo yo en realidad empecé con con figuras de Messenger más detalladas que se llama línea choking de Bandai de la marca Bandai y después me fui tirando más a lo a lo nacional digamos yo colecciono no solamente figuras sino memorabilia de Messenger ya sea todo lo que los productos oficiales o no oficiales que salieron en la Argentina y en algunas partes de México bien de todo como la careta de Messenger como el puño de Messenger exactamente sí bien y tu hermana te compra esa primera figura que vos después investigás y demás quedó cerradita en el blister hasta el día de hoy sí tal cual sí sí así no 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 cometería el sacrilegio de abrirla me encanta eso porque sufren a ver así como está sí me gusta tenerlo luz digamos suelto pero no este queda así si no se abre bien cómo me encanta eso porque bueno porque es lo que lo que a uno lo tenés en una vitrina ¿dónde lo tenés especialmente ese? si lo tengo en una en la vitrina más grande tengo un estante exclusivo para la colección de Playful bien y ahí arrancamos con la colección de Playful arrancamos con ese Playmobil con ese Playmobil con ese más ya me estoy confundiendo todos los juguetes pero y después ¿qué siguió? y bueno después me empecé a a coleccionar memorabilia lo que son los álbumes de figuritas digamos bien que también el primer recuerdo que tenía también era el álbum de Fibus que también no lo compré me lo regaló un amigo este y bueno después empezó bueno el tema el disfraz de plastirama con la careta que viene el disfraz completo después ya uno empieza a investigar empiezan a aparecer las cartucheras de Parami las carpetas de Parami de que compraban en la escuela en los 80 stickers Cristian todo eso desde Puerto San Julián o no o estabas en otro lado no 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 mira bueno ese es otro dato particular que yo estoy a 2500 kilómetros de Buenos Aires por eso y estamos muy lejos de digamos de todos los centros coleccionistas digamos de lo que es Buenos Aires propiamente dicho Rosario Córdoba donde hay movida coleccionista y bueno yo gracias a Dios he podido hacer muchos amigos ahora en coleccionismo y que me han ayudado un montón a adquirir esas piezas ahora por ejemplo dicen Messenger y ya me asocian a mí y me mandan cosas para que yo vea si las tengo o no las tengo como que ya me asocian a mí con Messenger y bueno eso es un laburo de estos 10 años que te decía de de joder de joder de picarse eso como le digo yo a la gente si encontrás algo de Messenger avísame si encontrás algo lo que sea avísame avísame y bueno se fue haciendo vendedores en un principio y después algunos ya se hicieron amigos ya que ya ven algo de Messenger y ya se acuerdan de uno y bueno es la única manera que más allá que conozco las ferias de Buenos Aires es la forma de poder adquirir cosas porque si no sería imposible bien entonces ahí contabas que arrancaste con esa figura después empezaron a aparecer los álbumes las cartucheras el disfraz sí 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 correcto sí después bueno una vez que ahora no te puedo decir que tengo todo todo lo que se fabricó en Argentina porque todos los días me sorprendo que aparece algo nuevo este pero bueno tengo gran parte y ahora ahora estoy tratando de adquirir algunas piezas de Japón digamos de más bien porque a ver digamos tenemos la línea de Playful donde tenés todos los muñecos me imagino y después tenés otra línea la línea de que viene de qué de Bandai la línea de quién es sí en realidad lo que es nacional está lo lo que es Plastirama digamos los álbumes de Ultrafibus tenés algunos productos sin licencia como los los más de plástico inflado que vinieron también en tamaño de 30 centímetros algunos más grandes también bueno varias los álbumes Bariloche los pastilleros Bariloche bueno hay mucho mucha mucha memorabilia argentina y muchas cosas que salieron sin licencia también por ejemplo bueno la sábana de fiesta también que también la comparte con Heeman eso también la pude criar hace poquito el toallón también de fiesta esas son cositas que ya están escaseando pero pero son son cositas lindas digamos bien y pudiste conocer a Gustavo Gustavo Capuchotto si me imagino que si mira cuando se presentó el libro iba a viajar y no pude viajar por trabajo pero bueno el Seba y Adrián Paglini me hicieron el gran favor de hacerme filmar un libro y un escrander azul de Playful que es una variante digamos de color que de hecho yo colocaron en un case de acrílico y me lo pude dedicar así que con eso le puse la frotinita al postre de la colección de Playful bien y está para tirarle el mensaje porque yo lo hice lo hicimos acá al aire que si tienes algo que vuelva a reeditar algo que vuelva a reeditar algo que vuelva a salir algo y se se pierde un poco la magia no sé es difícil es difícil es difícil ya ya perdería la gracia la colección vintage pero pero sí como coleccionista estaría genial pero pero bueno pero y bueno y a ver y en tu casa ¿dónde está todo esto? ¿lo tenés todo bien en tu habitación? bien en tu habitación está completamente todo sí sí tengo tres vitrinos y una biblioteca que es donde tengo toda la parte de la biblioteca la parte de lo que son los DVD y demás todo lo que es la parte de revistas de lo que es papel que es más sensible a la luz lo tengo en una biblioteca cerrada para que no sufra digamos de los rayos del sol y demás muy ah no lo tenés bien cuidado y sí imaginate que por ejemplo tengo revistas de 40 años que viste lo que que colecciona papel sabe que es algo es lo más lo más difícil de coleccionar porque se envejece se humedece se pone amarillo entonces tiene que estar por lo menos que no le dé el sol y que no tenga humedad bien a ver Cristian repasamos tenemos los muñecos hablamos de los muñecos de diferentes líneas ¿no? desde la Argentina hasta que son muy codiciados los argentinos ¿no? vos mismo lo sabés sí 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 a veces están sobrevalorados están entrando bien de ahí las líneas también de Japón tenemos los álbumes de figuritas tenés las sábanas las toallas hay revistas de más ¿qué más tenés de otro lado? tengo los mangas tengo los mangas originales los japoneses tengo la la primera edición del manga que salió en el 72 sí bueno tengo otro manga que también fue la segunda edición tengo mucho video mucho Super 8 de Italia de Francia tengo los DVDs de distintos lados del mundo de México de España faltan los japoneses todavía bien ¿y cuánto dura una charla cuando conoces a alguien o en la mina ya los compañeros de laburo ya me imagino todos saben que sos fanático de Messenger ¿no? ya los tengo un poco cansados pero para para te pasó que alguien pues muchas veces pasa que vos decís los tengo cansados pero hay alguien que te devuelva la pelota que te diga sí yo tengo algo en casa no que tenga algo específico en su casa pero sí comparte el recuerdo digamos y bueno ya empezamos a hablar empiezo a mostrar la colección empiezan a acordar y demás y bueno ese es el el sentido de todo esto ¿no? el coleccionismo es recordar digamos toda la infancia y los buenos momentos está buenísimo por más que la otra persona no coleccione ya le pica el bichito como para que pueda ver otra vez el dibujo o para que pueda leer una revista de Leafilm de los 80 entonces bueno ahí ya ya aportamos un granito de arena para que para un futuro coleccionista pero bueno vos lo tenés todo catalogado tenés en la carpeta en la computadora o no todo lo tenés aquí en la cabeza no no debería debería tenerlo porque por ahí hay cosas que compro y las tengo repetidas pero pero no no me tomaba el trabajo de catalogarlo y todo lo que lo que recuerdo digamos lo que voy comprando es lo que me acuerdo en mi cabeza Cristian y hablabas de ese boca en boca que fuiste conociendo gente y demás que te sorprendió alguien que capaz que conociste de muy lejos que pudiste hablar con él te sorprendió algo y mira he conocido personas más que nada por las redes sociales personas que viven en Japón o sea argentinos que viven en Japón y que están en la meca del coleccionismo que es Japón digamos y ellos te explican digamos que no solamente que nosotros a comparación de ellos estamos en pañales digamos en lo que es coleccionismo y el palantismo de ellas es tan grande que que uno no se puede imaginar o sea me tocó hablar con gente que está en Tokio que dicen que es increíble que hayan pasado 50 años que más en el 50 años va para los 51 que todavía esté tan tan vigente digamos viste que sean tan cotizadas las piezas allá bien y para cerrar primero Cristian te quiero agradecer de que podamos entablar esta conversación poder tener esta charla siempre me gusta conocer ese detrás de escena del coleccionismo y del porqué de esa colección ¿cuál es el objeto que vos decís este es mi objeto preciado este pero ni ni lo ni lo se lo dejo tocar a nadie pero esto es mío ni lo vendo ni por nada al mundo ni nada de eso más allá que seguramente es todo pero debe haber algún objeto algo que digas esto es lo principal y yo me quedo con el messenger que me regaló mi hermana que es el que despertó todo bien ese no ese no se toca se mira y no se toca ese se mira y no se toca pero además también muy bueno lo del amigo lo de la hermana todos también colaborando con con tu colección ¿tenés en mente cuántos objetos tenés de messenger? no si te digo te miento la verdad que no la verdad que no pero y cuando lees cuando leíste el libro de de Seba ¿qué te pareció? mira la verdad que es una biblia digamos no había nada hasta el momento para los coleccionistas digamos más que nada de información había casi todos tenemos información muy muy específica pero muy como que se fue todo armando armónicamente en ese libro y contado tan bien este con tantos datos tanta tanta historia que la verdad que es genial yo creo que en una hora y media ya lo había leído todo porque encima lo tuve que esperar bastante el libro este y me lo tenía online no lo pude no lo quería leer online lo quería tener en la mano y leerlo tradicionalmente digamos y la verdad que me voló la cabeza porque y lo recomiendo porque más allá de 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 messenger los que coleccionan transformer los que coleccionan thunder que ahora el tomo 2 el 3 no sé cuál es pero la verdad que se lo recomiendo porque para los coleccionistas de lo nacional digamos es es como una biblia para saber la historia de cada cosa que estamos teniendo en las vitrinas genial la verdad que genial cristian donde la gente se puede comunicar porque capaz que hay fanas de messenger que quieren pedirte algún consejo que quieren hablar con vos a donde lo pueden hacer yo tengo mi instagram que está dedicado a mi colección que es cristian.garcia.k perfecto me pueden pueden seguir me pueden mandar un mensajito yo se los contesto sin problema perfecto cristian.garcia.k así que allí hablan con con el gran cristian yo desde mi parte te agradezco muchísimo que podamos haber compartido tu fanatismo por por messenger y la verdad te jugás con algunos o no no tocas nada de eso yo de ir y mirarme y me leo esta revista que me acuerdo de esto o no acomodás algo si algunos libros los ojeos no juego tanto con las cosas porque son cosas muy delicadas que si se rompen no las registras más pero si disfruto cuando limpio la vitrina los manipulo a las figuras y ese es el disfrute de de todo esto cada cuánto cada cuánto le pasamos ahí le pasamos cada dos semanas está bien porque la vitrina está bien hermética así que no hace falta tanto y a quién le mandamos saludos agradecer agradecerte a vos el espacio todo el espacio que nos das a todos para expresarnos para poder divulgar nuestro gusto nuestro hobby y bueno alentar a los chicos que el hobby de coleccionismo ya sea de figuras de chapitas de gaseosa de lo que sea de latitas de gaseosa de diario de moneda de lo que sea que es algo sano que es lo que podemos conservar hasta el día de hoy que es un hobby sano calentar a todos para que para que se frenan en esta movida que la verdad que es un ambiente lindo y nada agradecerte mucho por el espacio y un gran saludo para todos el agradecido soy yo Cristian la verdad te agradezco mucho porque sé de todo el laburo de todas las cosas y la verdad que te hayas hecho un lugarcito para que podamos hablar para mí es fantástico conocer tu historia así que recontra agradecido gracias a vos un abrazo grande y de esta manera Cristian García el número uno del coleccionismo más sin charceta pasó por aquí por la entrevista retro de Retro Argento Radio piedra libre para todos mis compañeros seguí escuchando Retro Argento el programa que escuchás mientras rebobinas el cassette con la lapicera para no gastar la pila y de esta manera amigos y amigas estarán escuchando la cortina porque se termina se va terminando un nuevo viaje en el tiempo una nueva travesía como yo les digo una nueva juntada de amigos y amigas esperemos que en algún momento ya lo hemos hablado con algunos amigos del mundo retro se arme una Retro Argento juntada más grande donde nos podamos conocer en vivo y en directo donde podamos charlar y disfrutar de un buen momento porque no está en los planes no se los voy a negar pero veremos a ver qué es lo que pasa acordate que en la semana estamos en todas las redes sociales y acá abajo estarás viendo los zócalos como retro guión bajo Argento tanto en TikTok como en Instagram como Retro Argento para el canal de YouTube que seguramente me estarás viendo por acá acordate suscribite acordate que vos sos la vuelvo cero de Retro Argento a ver de decirle a otro che seguilo che suscribite dale venite porque así vamos generando mucha más buena onda entre amigos y entre amigas se los digo porque hoy estuvimos viendo un poco lo que había dejado la Back in Time y la verdad que rodearme con un montón de gente muchísimos amigos con muy buena onda está buenísimo además estate prendido a las redes sociales de Retro Argento porque hay sorteos todas las semanas de entradas principalmente para muchos eventos Playmobil Expo FA por qué no para remeras también juguetes bueno tenemos de todo en los sorteos así que estate prendido a todas las redes sociales como el Facebook que es Retro Argento como el Twitter arroba Retro Argento todo junto a la R y la A con mayúscula el canal de Telegram bueno un montón de cosas y como siempre también en los estudios de megafon unla.com.ar o megafon.unla.edu.ar acordate también ahí si no podés por el canal de YouTube nos escuchás ahí en FM92.1 si estás en el sur de Lamba y también por Radio Cat la aplicación ponés Megafon Radio y nos escuchás o en la semana pones Retro Argento y automáticamente te lleva al programa y escuchás cuando y donde quieras todas las columnas y además cuando y donde quieras en el canal de YouTube también lo haces como mucha gente que capaz que el sábado no lo está escuchando lo escuchan la semana tranquilo haciendo algo porque podés estar haciendo estás preparando el asadito estás cortando la ensalada estás limpiando casa estás viajando bueno te pones a escuchar Retro Argento Radio pero como siempre les digo con mucha alegría de que ustedes estén compartiendo con ustedes este momento este programa en el cual es una alegría poder hacerlo es da mucha felicidad poder hacer Retro Argento y cuando también es retribuido del otro lado está buenísimo acordate abrazá decíle te quiero te amo a esa persona que no se lo dijiste abrazá a ese amigo a esa amiga volvé a hablar con amigos con familiares capaz que hace rato que no hablás dale sé vos el que dé ese primer paso y dale para adelante porque uno no sabe qué puede pasar en el próximo día o en el próximo segundo en la próxima hora pero trata de que todo esté bien en tiempos complicados pero que sean complicados para algunos para nosotros no que sean tiempos de buena onda con el otro ayudar compartir colaborar pero crear buenos lugares donde uno si uno es socio del club Retro Argento que otra de las cosas que también vamos a hacer tiene que generar buena onda donde vaya acordate ese es el lema nuestro lema de los hombres de los de las mujeres de las chicas de los chicos de las bicicletas todos nosotros haciendo la gran bicicleteada en la radio en el canal de youtube y muchas cosas más te esperamos como siempre amigo y amiga para un nuevo Retro Argento Radio nos conoces recién ahora acordate que están las listas de los programas de la primera temporada y todos los programas anteriores a este que estás escuchando y viendo seguramente el día de hoy dale vuelve para atrás y además tenés todas las columnas y las listas con todas las columnas de muchos de nuestras y nuestros columnistas como los videos de las visitas de Retro Argento Radio me retiro quien te habla Lucho Osorio nos volveremos a encontrar en un nuevo momento en una nueva reunión en un nuevo viaje en el tiempo chau chau la onda retromaníaca en un solo programa Retro Argento en la 92.1 pero nos vemos en un nuevo momento deійсьthe